¿Has empezado a entregar un informe a los documentos de esta ejecución? Bueno, yo le cuento que en la campaña electoral habíamos dicho que cumpliendo con las funciones que le corresponde a la campaña, a nosotros no respondía a legislar y fiscalizar. En el tema de legislación nosotros tenemos en camino, trabajando desde algunos sectores, el tema de la ley orgánica de régimen especial para la institución territorial amazónica, la más conocida ley CTA. Luego, en el tema fundamentalmente de fiscalización, en lo que se refiere al tema local, habíamos nosotros también señalado que íbamos a actuar con absoluta responsabilidad. Y cuando digo con absoluta responsabilidad, quiero que la ciudadanía sepa que yo no tengo ni odios, ni lembranzas, ni perfección a nadie. Lo único que me interesa, después de tener una experiencia en la administración pública, que las cosas que hacen las autoridades, los servidores públicos, sean llenas de honradez, de transparencia, de honestidad. Es lo único que nos mueve realmente a trabajar en el tema de la fiscalización. Desde ese punto de vista, a mí se me hizo llegar, en las semanas anteriores, una documentación por parte del ingeniero Covaz, sobre algunos sobrepreches que él aquí lo señala, en el tema de luminarias del parque 12 de mayo. En ese sentido, yo lo que he hecho es trasladar esa documentación y la inquietud de las autoridades hacia la Contraloría General del Estado en Quito. El señor Contralor, a mí me ha contestado, hace aproximadamente unas tres semanas ya, de que está disponiendo, en forma inmediata, a la Dirección Policial de la Contraloría General del Estado aquí en Pastaza, para que tome acciones inmediatas y le haga las investigaciones y los exámenes que correspondan de acuerdo a la documentación que se ha presentado. En ese sentido, entonces, tenga la plena seguridad de que esperaremos con paciencia los criterios de la Contraloría en esta denuncia. Si es que la Contraloría determina que no hay alguna incorrección, nosotros no tenemos ningún problema en reconocer que han dicho bien las cosas. Si es que se determina después de la auditoría y en el examen judicial, si hay algunas irregularidades, indudablemente la Contraloría será la que determina responsabilidades. El asambleísta hasta eso llega, de tal forma que estamos actuando. Igualmente, hemos pedido un poco de información a los ministros, fundamentalmente, en el tema ambiental, en el tema de la organización vial, al consejo provincial, etcétera, etcétera. Estamos esperando que en el tiempo que corresponde nos van a llegar esta información, porque no pretendemos en ningún momento, desde esta información, tampoco decir que vamos a perjudicar a nadie. Lo que sí pretendemos es también nosotros hacer un accionar, un acompañamiento de gestión hacia la posibilidad de que se produccionan los problemas de los diferentes sectores sociales de la provincia. Pues en esa línea nosotros estamos trabajando. ¿Cuántas son las observaciones que se han realizado por parte del ingeniero Escobar? Bueno, se habla de sobreprecios. ¿Específicamente? Sí, se habla de sobreprecios y se habla de alteración de documentos y de firmas, fundamentalmente en lo que corresponde a las empresas que ofertaron y las que fueron las que entregaron prácticamente las lámparas de México. De tal forma que, ya le digo, no quiero adelantar su serio, será la Contraloría la que termine esta responsabilidad. ¿Cómo avanza el proceso? Bueno, eso ya depende un poco de la dinámica de la Contraloría. Yo la próxima semana voy a ver si les hago llegar a ustedes una copia de documentos de la Contraloría para que ustedes puedan preguntar igual al director provincial de aquí de la Contraloría que se está haciendo al respecto. ¿Usted está en una institución del Contralor General? Mientras tanto, ustedes, señor asambleísta, van a estar al pendiente y van a estar a la expectativa de que se dé ya o se haga a conocer ya lo del informe. Bueno, en lo que se refiere a eso, estoy pidiendo certificadamente, porque usted en la página web puede bajar informes, pero estoy pidiendo certificadamente informes de las administraciones, fundamentalmente en 2005 a 2003, de algunas instituciones públicas de la Comunidad de la Comunidad de la Contraloría. No estoy acusado, estoy solamente pidiendo información. Pero más allá, tengan la plena seguridad de que no es esa la dinámica de mi trabajo. Estoy cometido en el hecho de que dentro del bloque de los chinos, están países de alianza país, vayan fluyendo las leyes. Ustedes ven, incluso el día de ayer nomás, sesión de seis puntos, se han tratado convenios internacionales. Qué bueno, por ejemplo, el convenio que se autorizó el día de ayer con Perú, es donde los servidores públicos que trabajan en forma de inmigrantes allá, sigan rotando los mismos del ejercicio de salud pública y el día. Igualmente la gente peruana que viene acá y que tienen aportes, sigan aportando acá, que puedan cumplir hacia aquí, y también beneficiarse en otro lado. Es decir, al menos se ha firmado esto ahora el día de ayer con Perú. Asimismo se han firmado algunos convenios internacionales, tratados internacionales, del cual el Ecuador es parte. Uno de ellos aprobó, por ejemplo, ayer un convenio también, un tratado internacional, para que, para un poco respaldar las democracias en los países que son parte de UNASUR. Es decir, para que estos golpes de Estado, a veces preparados desde fuera, desde el gran imperio, o los autos golpes preparados internamente en los países, no tengan asideros nunca más, y que sea la unidad de los países de UNASUR, que defiendan la democracia y fastiduen este tipo de acciones. De tal forma que cada vez haciendo más cosas por realmente fortalecer la presencia democrática en cada uno de estos países. Ustedes saben, se aprobó la reforma de la ley minera. El día de hoy hemos tenido una serie de reuniones, fundamentalmente con el sector indígena. El papá, yo les doy un poco del tema de los beneficios de la reforma de la ley minera. Se aprobó la ley de comunicación. Tanta bulla que se hizo, que pusieron alerta que iba a desaparecer. Nadie había desaparecido. Y lo que es más, ahora hay la posibilidad de que haya medios comunitarios, medios públicos, medios privados, en igualdad de condiciones. Y estas décadas atrás, el sector político estaba, de alguna manera, dueña de los medios de comunicación y por medio de los medios de comunicación tenía el control político y económico del país. Es decir, realmente las cosas en el Ecuador van cambiando y van cambiando para el bien de la mayoría de los ecuatorianos.